Los estados que tienen mayor número de homicidios, esta es la media nacional. Yo resaltaría acá en las cifras absolutas que hay estados que prácticamente no tienen homicidios dolosos o los que menos tienen, Yucatán, Baja California, Campeche, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Chiapas y San Luis Potosí, Tabasco está un poquito abajo de la media. Sinaloa incluso es un estado que tiene un bajo número de homicidios dolosos. Adelante. Homicidio doloso por regiones con mayor incidencia. Recuerden ustedes que a principios del año pasado definimos 21 regiones prioritarias. Estas son aquí donde la línea verde es más baja que la línea roja, es donde hemos logrado controlar o reducir el número de homicidios dolosos. Aquí estamos en Tlajomulco, por ejemplo, ligeramente a la baja. Salamanca, ligerísimamente a la baja. Celaya aquí se sube, Ciudad Juárez se sube, pero Tijuana baja ligeramente. Aquí tenemos Jutepec, Morelos, ligeramente a la baja. Centro, Tabasco. En fin, la contención del homicidio doloso ha resultado complicada, pero estamos avanzando. Adelante. Este es el mapa de calor que nos indica que el homicidio doloso está focalizado en algunas regiones, ni siquiera en algunos estados, sino en algunas regiones. Aquí tenemos Tijuana, aquí tenemos el sur del estado de Sonora, una parte de Chihuahua, Ciudad Juárez, por supuesto, el centro. Aquí destacarían Guanajuato y el Estado de México y el municipio de Solidaridad, donde no obstante tener aquí números importantes de homicidio, aquí también ha ido incluso a la baja. Adelante, por favor. El robo de vehículos, aquí sí hay un descenso muy, muy importante, recibimos en 15 mil, en poco más de 15 mil el robo, estamos en 10 mil, poco más de 10 mil. Aquí esta sería la tendencia histórica, aquí hay un logro muy, muy importante. El robo de vehículos por entidad federativa, también resalto las entidades donde el robo es muy bajo. Yucatán es francamente bajo, Campeche, Nayarit, Coahuila, Colima, Baja Sur nuevamente, Durango, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Huascalientes, Zacatecas, Quintana Roo en su conjunto, Nuevo León, Tabasco nuevamente, Guerrero se ha avanzado aquí de manera muy importante, incluso Sinaloa. Adelante, robo de vehículo por región con mayor incidencia. Aquí nuevamente, cuando el verde está abajo del rojo, hemos logrado avances en Culiacán, en Tlajomulco, en Tultitlán, Estado de México, en el Zahualcóyotl, en Ensenada, en Iztapalapa, en Celaya, no, Celaya no, aquí ha subido, Querétaro, en Naucalpan, también hemos logrado bajas a Popa, en San Luis, aquí en Cuautitlán, Izcali, Mexicali, Toluca, Mexicali, Toluca, Ciudad Juárez, hemos logrado una baja importante en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, en Tijuana ha bajado también y en Ecatepec. Bueno, repito, en Mexicali tenemos una baja, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, Tijuana está a la baja y Ecatepec a la baja. Lo importante es que esta baja tiene una consistencia que ya pudiéramos decalificar de histórica. Adelante, vámonos. No me voy a detener mucho, este es el mapa de calor en el país que nos indica nuevamente que el robo de vehículos está focalizado. Aquí está el rojo, son los de mayor incidencia. Adelante. En el tema del secuestro, que es un tema altamente sensible, recibimos el país con cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, si es que veo bien el dato. Hoy, el mes pasado tuvimos 92, es una cifra que va también afortunadamente de manera sensible a la baja, lo que no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados. Mientras haya un secuestro, tendremos las autoridades un reto en materia de seguridad pública. Adelante, por favor. Bueno, este es el secuestro por entidad federativa. Tenemos estados que afortunadamente no registran esta incidencia, Yucatán, Baja Sur, Campeche, Durango, Nayarit. Y hay estados con baja incidencia, Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, que históricamente tuvo problemas serios. Aquí afortunadamente hemos avanzado. Querétaro, Jalisco también, Puebla, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, incluso Guanajuato, Sonora también, números bajos. Adelante, por favor. El robo total, aquí está su desdoblamiento, no me detengo, ustedes les vamos a entregar la información. Pero también esta es la línea de tendencia histórica y tiene notoriamente e históricamente, ya podemos calificarlo así, a cifras a la baja. Aquí recibimos nosotros la responsabilidad del gobierno. Adelante, por favor. El robo total por entidad federativa, nuevamente entidades que no tienen Nayarit, Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, este número bajos, Colima, Baja Sur, Guerrero, este número bajos, Zacatecas, este número bajo, Sonora, cerca de la media, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes también en la media nacional. Es decir, no son números altos ahí. Adelante. El robo específico, robo de vehículo, como ya veíamos, hay una baja sensible del 16.55 por ciento, robo a transeúntes, una baja sensible del 15.9 por ciento, robo en transporte público colectivo, una baja de 36.8 por ciento, robo a casas habitación, hay una baja no tan alta como en otros lados, pero en fin, valiosa, 7.9 por ciento disminuye este delito. Adelante, por favor. El robo a negocios disminuye 15.9 por ciento, el robo de ganado disminuye 21.5 por ciento, el robo en transporte público individual, taxi particularmente disminuye 20.2 por ciento, el robo a transportistas disminuye 33.3 por ciento. Adelante. El tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean ustedes dónde recibimos la administración pública, con un pico en el número de feminicidios, pero es uno de los temas más sensibles en términos sociales. Consecuentemente, aquí tenemos un reto importante, esta es la tendencia histórica, pero también, no obstante que hay algunos picos en nuestra administración, están por debajo de la tendencia histórica y esta es la línea no sólo de contención, sino de reducción del feminicidio. Tendremos obviamente que empeñarnos más en este tema, feminicidios por entidad federativa. Tenemos afortunadamente entidades que no presentan, como Baja Sur, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, son bajos, presentan, pero son números bajos. Tenemos afortunadamente, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, presentan que están más cerca de la media. Adelante, por favor. El delito de extorsión, que es otro de los delitos altamente sensibles, no evitamos incorporar en esta información absolutamente ninguno de los delitos, no obstante su sensibilidad. Esta es la tendencia histórica, aquí recibimos nosotros el gobierno, tuvimos picos, pero va ya ligeramente a la baja. Aquí estamos aplicándonos de manera muy particular y apoyándonos en la Comisión Nacional Antisecuestros, a la que le hemos agregado la responsabilidad de coordinarse con los estados para combatir el delito de extorsión. Y quiero decir que la Comisión Nacional Antisecuestros, que es un ente organizativo, perdón, de coordinación, le hemos agregado poco a poco funciones operativas y estamos logrando muy, muy buenos resultados con su apoyo. Aquí extorsión por entidad federativa. Bueno, los de mayor incidencia se los dejo a ustedes. Yo voy a mencionar aquellos en los que la incidencia es afortunadamente más baja. Nuevamente, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Michoacán, fíjense ustedes que es una entidad difícil, Chihuahua, Guanajuato, Sonora nuevamente aquí, afortunadamente Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, Morelos, Chiapas y Tabasco, Oaxaca, que ya estarían en la media. Y la incidencia delictiva nacional del fuero federal que se desdobla en estos delitos, no me detengo a señalarlos, pero aquí recibimos la responsabilidad, la tendencia histórica y es no sólo una línea de contención, sino una clara tendencia a la baja, no obstante que tengamos algún pico, como el mes pasado y hace seis meses también tuvimos otro pico, pero la tendencia en conjunto es afortunadamente a la baja. Y la percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional, esta es la tendencia creciente, aquí recibimos el gobierno, estamos por debajo de la tendencia histórica y aún y cuando hay un pico en el trimestre pasado, la tendencia es ligeramente, ligeramente a la baja. Por supuesto, no cantamos victoria mientras se sigan presentando actos criminales en el país, pero no ratifican el acierto en la estrategia que ha planteado el presidente López Obrador. Adelante, por favor. Bueno, aquí el desempeño de las dependencias, fíjense ustedes, Marín, aquí la recibimos, tiene unas altas sensibles, algunas bajas, pero la tendencia en su conjunto es alta. Aquí tenemos 86.2, que es una de las calificaciones más altas en todas las instituciones públicas, sociales y privadas del país. El ejército, aquí lo recibimos, tuvo un alza muy importante, luego alguna baja, pero la tendencia en la valoración del desempeño del ejército es también, en su conjunto, al alza muy favorable, es la segunda institución calificada en el país con el 83.4 y esta es la Guardia Nacional. Aquí más o menos, aquí nace la Guardia Nacional y nuevamente en un reposicionamiento al mes de marzo del 2020 con el 69.1 de su valoración social. No obstante, su reciente creación tiene prácticamente un año de haber iniciado sus trabajos operativos. Ahorita el comandante Bucio les dará información complementaria sobre el tema. Gracias a todos ustedes. Gracias, presidente. Buenos días, con permiso, señor presidente. Por parte de la Guardia Nacional hemos tenido algunos avances, principalmente en lo que es el incremento de efectivos para poder tener un mayor despliegue en el territorio nacional. En cuestión de reclutamiento también vamos avanzando en la capacitación, en la construcción de cuarteles y adquisición de equipo, principalmente vehículos y armamento. La proyección de las 266 coordinaciones regionales se mantiene. El año pasado tuvimos las 150 coordinaciones, para este año de las 50 coordinaciones que están planteadas para este año tenemos 10, de manera que llevamos 160. Esas coordinaciones tienen los efectivos siguientes desplegados de lo que era policía o los elementos que vienen de policía militar y policía naval, poco más de 52 mil, lo que viene de policía federal, poco más de 18 mil, de manera que son propiamente de Guardia Nacional, poco más de 70 mil. Además de ello, tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, casi seis mil elementos. Aquí ya se redujo la cantidad inicial, aquí estaba cerca de 12 mil elementos. Estos ya pudimos relevar, aparte de los… alguna parte de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, además del personal que está desplegado, tenemos actualmente en adiestramiento poco más de 9 mil elementos. Estos son los que se reclutaron a finales del año pasado y algunos todavía ya de este año. Este año también hemos tenido en altas, nuevos reclutas del 2020, que está considerado poco más de 21 mil, ya tenemos 6 mil 373 reclutados. También son parte de la Guardia Nacional las unidades que eran de policía federal, consideradas como especializadas por su función, principalmente la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Antidrogas, Investigación y la Dirección Científica. El gran total, incluyendo los casi seis mil elementos de Sedena, pues ya estamos poco más de 100 mil elementos. Adelante, por favor. En cuanto al reclutamiento, pues en el 2019 se cumplió la meta de 21 mil 170, para este año tenemos una meta similar, de ello ya llevamos el 30 por ciento, 6 mil 373 y nos queda esta cantidad, un 70 por ciento por reclutar, que consideramos lo vamos a obtener sin mayor problema. La cantidad de hombres y también la cantidad de mujeres que han sido reclutados en este año. En cuanto a la construcción de cuarteles, teníamos para el año 2019, 81, se construyeron 69 y nos quedan 12 todavía que ustedes pueden apreciar en esta columna, con el avance que lleva cada cada uno. Estimamos que a finales del mes de mayo ya prácticamente todos esos cuarteles deben estar concluidos para tener, ahora sí cumplir con la meta del 2019, que fueron 81. Para este año tenemos los cuarteles que se ven en esta columna, en los estados que se aprecia y el objetivo es tener 79 cuarteles más a finales de este año. El inicio de los cuarteles, de la construcción de los cuarteles para este año está considerado en el mes de mayo y nuevamente será la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargue de la construcción de estos cuarteles. En cuanto a capacitación, tenemos los cursos de formación inicial para la Guardia Nacional, se han capacitado más de 25 mil, actualmente tenemos poco más de 7 mil, sin embargo, este curso ahorita se encuentra suspendido por la contingencia COVID-19. Cursos especializados para el personal precisamente de las unidades especializadas, se han capacitado un poco más de 18 mil elementos. El curso de formación regular para oficiales de policía militar, que son los elementos que están en el Colegio Militar para ser los primeros oficiales que se gradúen ya como Guardia Nacional, tenemos 218, continúan los mismos. También en la Escuela Militar de Sargentos tenemos personal ya capacitado, 410, actualmente 446, sin embargo, este curso también se encuentra actualmente suspendido. Cursos en línea, muchos toman cursos en línea, actualmente tenemos registrados mil 762 que han tomado este tipo de cursos. Adelante, por favor. En cuanto a la adquisición de nuevo material, nuevo equipo para la Guardia Nacional, en la cuestión de vehículos, tenemos considerados dos mil 714 para este año, de ellos se han recepcionado ya mil 212 camionetas tipo Cheyenne, el total de camionetas para este año va a ser de dos mil 234, entonces nos restarían mil 134. Estas se encuentran todavía en proceso de colocación de su roll bar y las luces estroboscópicas que llevan estos vehículos. También tenemos 112 camionetas de 3.5 toneladas para el transporte principalmente de carga, ya llevamos un avance del 51 por ciento. Nos quedan pendientes por recepcionar 162 camiones de este tipo, 6.5 toneladas para el transporte de personal para largas distancias, 10 ambulancias ya propias de la Guardia Nacional, camiones cisterna y 185 motocicletas. Adelante. En la cuestión de armamento, para el año 2019 se tenía contemplada la adquisición de 50 mil pistolas, finalmente se optó por la pistola Six Sauer, ya están recepcionadas este armamento, se encuentran en los almacenes de materiales de guerra de la Secretaría de Defensa Nacional en Santa Lucía. Actualmente se lleva a cabo la revisión de este armamento, se le realiza a cada arma una prueba de fuego y también se hace un adiestramiento a nivel usuario de cada una de las armas. Sería todo lo que tenemos por la Guardia Nacional. En cuanto a acciones contra la delincuencia organizada, si pasan por favor la que sigue. Aquí tenemos el efectivo que está desplegado en todo el territorio nacional por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí está el efectivo real con el que contamos, la Secretaría de la Defensa Nacional con 160 65 mil 454 hombres, la Secretaría de Marina 61 mil 406 hombres y la Guardia Nacional 94 mil 776 hombres, haciendo un total de este efectivo de 321 mil 636 hombres para el combate a la delincuencia, cubriendo una serie de misiones que ahorita las vamos a ver. Como fuerza operativa de este efectivo real tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional, 71 mil 94 elementos, por la Secretaría de Marina 19 mil 493 hombres, la Guardia Nacional 70 mil 793, haciendo un total de fuerza operativa de 161 mil 380 hombres. Estos hombres se despliegan en el territorio para cumplir todas estas misiones que ustedes observan aquí en la lámina. Para atención a emergencia sanitaria, ahorita para el COVID-19 tenemos 18 mil 632 hombres apoyando esta actividad. En el Plan de Migración y Desarrollo, en las fronteras, 12 mil 465 elementos. En erradicación de plantillos de Nervantes, 4 mil 157 elementos. En los mandos especiales que también tienen actividad en seguridad o en ámbitos de erradicación, 806 elementos. Dando seguridad a las instalaciones estratégicas de diversos tipos del país, tenemos 7 mil 750 elementos efectivos que están dando seguridad a los ductos de Pemex para evitar el robo de combustible. Tenemos 3 mil 684 hombres. En el despliegue local que mantienen los mandos territoriales, tanto militares como navales, para cubrir diferentes servicios, tenemos 7 mil 659 elementos. En operaciones para construcción de la paz, 69 mil 279 hombres haciendo esta actividad. En la seguridad a las litorales del Golfo y del Pacífico, 6 mil 451 hombres. En actividades de cuartel general, que son también personal que atiende diferentes misiones vinculadas a la seguridad, mil 80 hombres. Mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Para esta actividad existen dos mil 47 elementos. Para protección portuaria, se están destinando 680 elementos para cubrir esta protección. Efectivos de búsqueda, rescate y vigilancia, 456 elementos que realizan esta misión. También tenemos 78 aeronaves de la Fuerza Aérea desplegadas, 215 buques y embarcaciones por parte de la Secretaría de Marina y también 35 aeronaves que tiene desplegada la Guardia Nacional. El total de este efectivo desplegado son 135 mil 146 hombres en estos momentos haciendo funciones de seguridad en el ámbito de todo o en el territorio nacional. Sedena tenemos 48 mil 759, el 69 por ciento de esta fuerza, de este efectivo que tenemos por acá. Semar 15 mil 594, el 80 por ciento de sus efectivos. La Guardia Nacional, 70 mil 793 hombres, tiene desplegado la totalidad de sus efectivos operativos. Tenemos disponible para poder reaccionar en el ámbito de la seguridad en otras misiones diferentes a estas o reforzando por algún motivo estas misiones. Tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa 22 mil 335 hombres, por parte de Semar 3 mil 899 hombres, haciendo un total de 26 mil 234. También este personal se emplea para hacer el relevo de los efectivos que tenemos en el cumplimiento de estas misiones para darle algún descanso o destinarlos a otra actividad diferente los efectivos desplegados. Esto, señor presidente. La que sigue, por favor. Con todo ese personal que ustedes vieron desplegados, una parte está dedicada al combate al narcotráfico y los resultados que hemos obtenido son los siguientes. A la fecha llevamos 2 mil 413 detenidos, 7 mil 660 vehículos terrestres, aeronaves 12, armas de fuego 2 mil 758, embarcaciones 18. Así como numerarios, pues tenemos cuatro millones 300 mil dólares y moneda nacional, casi 50 millones de pesos. Se han destruido 18 laboratorios, una pista clandestina. La que sigue, por favor. Igualmente, dentro de la erradicación, a la fecha llevamos 77 mil 757 kilogramos de marihuana. Igualmente, lo que llama más la atención, pues lo que está de moda aquí es las ampolletas de fentanilo, 560 ampolletas de fentanilo, las pastillas de fentanilo y los kilogramos de fentanilo que se han logrado decomisar. Igualmente, dentro de la erradicación, llevamos a la fecha 694 hectáreas de marihuana y 5 mil 567 hectáreas de amapola. Esto es todo lo que se ha hecho hasta el día de la fecha en lo que respecta al narcotráfico en coordinación Guardia Nacional, Defensa y Marina. Gracias. Pues vamos a abrir, a ver, vámonos uno y uno, porque ayer fue antieres derecha, hoy izquierda. Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Mi nombre es Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Dos preguntas en especial para el señor Durazo. En especial ahorita, en estos momentos de contingencia, con lo que estamos pasando, no sé si tengan ustedes algún programa de vigilancia domiciliaria. ¿Esto por qué? Porque muchos de los niños, niñas, menores de edad, muchas veces están dentro de casa estas personas que abusan de ellos. Si ya hay algún programa, se está haciendo algo para revisar, para estar seguros que las personas, los niños, las mujeres que están ahí, estén seguras en sus propios domicilios. Y también, otra pregunta más, también hay datos, desde que falleció el primer paciente de COVID en México, se han cometido en este país 181 feminicidios y 60 homicidios de mujeres, 241 en total han sido asesinadas en un mes. Si hay algún programa, hay algunas acciones ya que se están haciendo, porque son 241 asesinatos que se han cometido. Entonces, sería para el señor Durazo y, si me permitiera, ahorita también para hablar también acerca de la Guardia Nacional. Dos preguntas. Muy bien. Gracias. Bueno, respecto a las acciones de seguridad pública en esta etapa de contingencia, el Gabinete de Seguridad ha acordado, en primer lugar, instalarse en sesión permanente. De hecho, hay una reunión diaria que preside el presidente, el señor presidente de la República a las seis de la mañana, pero también tenemos reuniones diarias de seguimiento a la una de la tarde y a la una treinta de la tarde. Dos reuniones con representantes de todas las áreas del Gabinete de Seguridad verificando las acciones del día para garantizar mejores resultados en materia de seguridad pública, específicamente en materia de tareas de proximidad. Se ha acordado con la que la Guardia Nacional refuerce el patrullaje disuasivo y de contención, que es el patrullaje de proximidad social y lo que nos permite estar más cerca de las familias que hoy se encuentran en cuarentena. Respecto a la segunda pregunta, nada más quisiera que pusieran la gráfica de homicidios, porque ahí hay diferencias importantes. Este trabajo de presencia disuasiva y de contención nos permite también atender cualquier acto de violencia, particularmente contra las mujeres. Aquí está, si aquí está, esta es, no, la gráfica de feminicidio, por favor. Es la penúltima, me parece. Aquí está, feminicidios, a ver si, a ver si, aquí está el dato, a ver, está, aquí funciona. Nada más para precisar los datos que usted dio. Son 78 en el mes de marzo, fueron 92 en el mes de febrero. Hay un ligero descenso, pero al fin y al cabo un descenso. Este tema es uno de los más sensibles y tiene la Guardia Nacional la indicación del Gabinete de Seguridad de poner la mayor atención para evitar que en esta etapa de contingencia, de cuarentena, de reclusión de las familias, no tenga un impacto en el tema de los feminicidios. Para los de la Guardia Nacional, apenas hace un día anunciaron que habían reforzado el despliegue para brindar seguridad a 184 hospitales del IMSS y 145 hospitales y 15 almacenes del INSABI. Y se sabe, y esto se entiende porque últimamente en las redes sociales se ha sabido que han agredido. Bueno, hace poco estuvo también aquí en la conferencia nocturna del doctor Hugo López-Gatell, una enfermera, y hablaba de ese tema. Sin embargo, una de las cosas es, bueno, la duda es, hay personas que siguen agrediendo o que incluso hay discriminación hacia desde camilleros, enfermeros, gente que lleva el uniforme y que es maltratada. ¿Cuál es la función realmente de la Guardia Nacional? Porque por otro lado, la presencia también de ellos en distintos hospitales, pues causa también cierto temor. Surge un poquito como lo de los tapabocas, que de repente ver a tanta gente con tapabocas, daba la impresión de que realmente estaba pasando algo grave. Y detener de repente a tanta gente en la Guardia Nacional fuera, si no es contraproducente, puesto que hemos visto que han agredido a gente y la Guardia Nacional no ha hecho nada. Se tiene que detener a las personas, ¿qué se tiene que hacer a estas personas que están haciendo? Se ha invitado incluso a la sociedad a que participemos y no dejemos, que defendamos nosotros a estos ángeles, a estos héroes blancos. Entonces, la Guardia Nacional ya está aquí desplegando, está eso, pero sin embargo no hemos visto acción. Realmente, ¿cuál es su función? Sí, muchas gracias. Efectivamente, la cantidad de hospitales del IMSS y del Insabi y los almacenes que mencionó son los correctos en cuanto al despliegue que se le asignó a la Guardia Nacional para proporcionar seguridad. Los casos quizás que se han hecho públicos, aparentemente dirían la Guardia Nacional no hace nada claro, que la Guardia está en el exterior, no debe de estar en el interior. También hay otro dispositivo que complementa el trabajo de la Guardia Nacional, que es un dispositivo de protección civil, que también apoya, sobre todo para el trato con los familiares, con los familiares, incluso con los enfermos que lleguen a algunos de los hospitales. La Guardia Nacional está precisamente para evitar agresiones en caso que se presenten y se ponga en riesgo la vida de los médicos o las enfermeras. A veces el momento de un grupo de personas que estén inconformes con algo, hasta ahí no hay realmente a veces un riesgo todavía a los médicos y enfermeras. Pero la Guardia Nacional está preparada y está siempre atenta de que precisamente no se rebase yo creo que esa línea en la que sí ya se pondría en riesgo la vida o la integridad de los médicos y las enfermeras. Y también otro de los objetivos de la presencia de la Guardia es cuidar insumos, cuidar medicamentos, que también pudiera ser objeto de algún intento de robo sin la presencia de nosotros en los hospitales y en los almacenes. Una pregunta más. También, para mí mismo, hace unos días, uno o dos días, salió también, se difundió en redes sociales que se encontró a un grupo de la Guardia Nacional comiendo con unos civiles en Puebla y que estaban ellos vinculados con la delincuencia. Entonces, se anunció que se iba a investigar, que se iba a dar seguimiento a esta situación y quisiera nada más saber hasta dónde va este asunto, qué es lo que ha pasado. Sí, efectivamente un grupo de elementos de la Guardia Nacional que es del área que les toca precisamente supervisar al resto del personal desplegado. En el principio de la semana se encontraban revisando en el área de Veracruz y Puebla y en algún momento del regreso se pararon a comer en un restaurante. Después de ver las fotografías de con quien se habían reunido, se inició una investigación por la propia unidad de asuntos internos, que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la Guardia Nacional. Se está actualmente en el proceso, en el tiempo que lleva la investigación, en algún momento se tendrá que definir la sanción que corresponda a este personal por la acción que tuvieron de reunirse con gente que públicamente se menciona que está relacionada con grupos de delincuencia organizada, pero también eso se hará del conocimiento público. Se hizo el conocimiento que se iniciaba una investigación, está en ese proceso y cuando se concluya haremos también del conocimiento la sanción que se les aplique a este personal. Presidente, y nada más por último, una sugerencia. Hay un gran problema ahorita con algunos gobernadores que siguen diciendo que los medicamentos que iban a llegar no han llegado con ellos. El doctor Hugo Gatell ha dicho que incluso tiene manera de comprobar que esos gobernadores recibieron los medicamentos. Entonces, eso ya llevamos varios, a lo mejor una o dos semanas y el problema es que la gente pues necesita o también los doctores necesitan esos medicamentos, esa protección y no llega, está ahí algo atorado, pero ya llevamos casi dos semanas con eso. El punto es, si el asunto es con los gobernadores, no sería buena idea, por ejemplo, que los próximos medicamentos que lleguen se encargara directamente la Guardia Nacional, es decir, que no se encargara el gobierno de esos estados en repartirlos, porque ellos dicen que no les llegan y pues nuestros pacientes o la sociedad está enferma y los necesita. Quizá la Guardia Nacional, que es un órgano al cual se le tiene confianza, pudiera ayudar en eso para solucionar este problema. Sí, mira, en la distribución de los medicamentos, de los equipos, nos ayuda la Guardia Nacional, nos ayuda el Ejército y nos ayuda la Marina. Yo voy a pedir que el martes, que es el informe sobre salud, se dé a conocer cómo se están distribuyendo los medicamentos y que se aclare y que haya más información al respecto, si te parece. Muy bien, vamos a este lado. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Mi primera pregunta sería, ¿no estará fallando la coordinación entre la federación y los estados? Los estados, porque veo las estadísticas y Guanajuato lleva tiempo siendo el estado más violento, son delitos del fuero común, no estará fallando. Y Colima también es un estado pequeño y con población, pero los índices de violencia están altos, no estará fallando ahí la coordinación entre las instituciones de seguridad estatales y municipales con la federación. Esa sería mi primera pregunta. No hay coordinación. Lo que sucede es que hay estados en donde de tiempo atrás ha habido más incidencia delictiva. Ayer, antier hablábamos del caso de Guanajuato, de cómo no es suficiente con lograr el crecimiento económico en un estado, en una región, en un país, porque Guanajuato es de los estados con más crecimiento económicos, sostenido durante mucho tiempo. Se fueron a establecer plantas maquiladoras, hay industria automotriz, de autopartes, crecimiento, incluso empleo, sin embargo, es el estado con más violencia. Esto tiene que ver con otras causas. Desigualdad. Desigualdad, crecimiento no es sinónimo de bienestar, así de claro. Esos son los paradigmas que se están destruyendo con la crisis global del neoliberalismo. Se pensaba que el crecimiento era igual a bienestar y no necesariamente. Lo otro es el nivel o el grado de corrupción, de complicidades, de componendas que se da entre autoridades y delincuencia, es otro elemento a considerar. Entonces, sí existe una coordinación entre los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero hay gobiernos estatales que se aplican más, donde hay crecimiento y hay bienestar y no hay corrupción o hay estados donde no hay crecimiento, no hay bienestar, pero no están tan mal en violencia porque no hay corrupción. ¿Yucatán? El caso de Yucatán, por ejemplo, tenía hasta hace poco tasas de crecimiento bajas, ahora está creciendo más Yucatán. Nada que ver con el crecimiento de Quintana Roo, o sea, Quintana Roo ha llegado a tener tasas de crecimiento del 10 por ciento anual y también periodos muy prolongados, en promedio cinco, seis por ciento de crecimiento, en el caso de Yucatán no, promedio uno por ciento, ahora más dos, dos y medio, tres en los últimos años, en el caso de Yucatán. Sin embargo, Yucatán es de los estados más seguros, con menos violencia, ya no tiene hasta hasta hace poco que empezó a crecer avance en lo económico, pero ha conservado sus niveles de bienestar y sobre todo que no ha habido un desbordamiento de corrupción. Bueno, puedo decir que el gobierno de Yucatán actual se caracteriza por la honestidad, puedo decir eso, no voy yo a ser juez sobre esto. Pero sí ayuda mucho el que haya bienestar y el que no se permita la corrupción para disminuir el índice delictivo. Otra pregunta, si me lo permite, no tienen temor a un repunte de la violencia ahora que no hay trabajo, sea por esta coyuntura del COVID-19, quisiera saber eso, si no hay temor a esto y sería muy importante lo de la reactivación económica, porque ha salido en la prensa que 40 por ciento aproximadamente de comercios y todo ya no van a volver a abrir sus puertas. Entonces, quisiera saber que si no se tiene ese temor y cómo va a estar lo de la reactivación para como medida de prevención de la violencia. Eso es muy importante, usted siempre lo ha dicho. Bueno, nosotros acertamos por nuestras convicciones en hacer a un lado desde el inicio el modelo neoliberal y esa es una ventaja. Por ejemplo, desde el inicio dijimos la violencia no se combate con violencia, hay constancia de lo que estoy diciendo. Dijimos, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que hacer el bien. Dijimos la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dijimos por el bien de todos, por el bien lo subrayo, primero los pobres. Bueno, eso que sostenemos como principios, como criterios, eso es lo que se llevó a la práctica desde el inicio del gobierno. Entonces, estamos atendiendo a los más pobres desde el inicio. Nunca se habían destinado tantos fondos del presupuesto para la atención a los pobres. Entonces, ¿cuándo se le había entregado tanto apoyo a los adultos mayores? ¿Cuándo se le había entregado tanto apoyo a personas con discapacidad?, ojalá y me contesten, ¿cuándo se habían otorgado tantas becas a estudiantes pobres?, ¿cuándo se habían sembrado tantas hectáreas y se le había dado tanto trabajo a campesinos?, ¿cuándo se había volteado a ver a los jóvenes?, ¿qué se había hecho con los jóvenes?, ¿estigmatizarlos?, ¿discriminarlos? Un político del antiguo régimen fue el que acuñó la frase de Ninis o la repitió, que incluso había estado hasta de rector de la UNAM, que ni estudia ni trabaja, pero nunca se había hecho nada por los jóvenes. Entonces, nosotros antes del COVID, desde el primer día, comenzamos a dar atención con un plan de que les llegaran apoyos a los hogares más pobres. Entonces, ahora puedo decir que ya estamos beneficiando a cerca de 21 millones de hogares y el propósito es muy pronto este mismo año llegar a 25 millones de hogares, ese es el plan. Entonces, esto, por tu pregunta, pues es un escudo, esto es preventivo para que el joven no tenga necesidad, no se ha tentado y se ha enganchado para dedicarse a actividades delictivas, que la gente tenga opción, tenga trabajo. Por eso, aún con la crisis económica, todo esto que está pasando a nivel mundial, nosotros nosotros nos sentimos fortalecidos para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, porque consideramos que estamos haciendo lo correcto. De todas maneras, vamos a estar pendientes, vamos a seguir como desde el principio. A ver, qué presidente, recuerdan ustedes y ofrezco disculpas porque estoy presumiendo, pero qué presidente tenía un acuerdo en materia de seguridad de lunes a viernes de seis a siete de la mañana. Entonces, si se trabaja, si no hay corrupción, si hay austeridad, si no se permite la impunidad y se busca la justicia, vamos a tener sin duda una sociedad mejor. Señor presidente, nada más una observación. La semana pasada entregué a ustedes unas propuestas para la reactivación económica. Yo creo que es tiempo de unidad, no de mezquindad. Entonces, quisiera saber si tuvieron una oportunidad de ver esta… Estoy, ya tengo tu documento en mi escritorio, nada más que tenga la oportunidad lo voy a revisar y muchas gracias por la aportación. Gracias. Presidente Luis Méndez de Notimex. Me gustaría preguntarle al secretario Durazo. En estos datos del aumento en homicidios dolosos presenta tres ciudades que llaman la atención, Manzanillo, Zamora y Ciudad Juárez. En este repunte, ¿cómo se podría explicar, debido a que son zonas prioritarias que se habían atendido, qué está pasando en Manzanillo? Y, presidente, si en Manzanillo hay un problema en las aduanas marítimas, en estos puertos, si nos pudiera explicar, dado que no se ha confirmado esta versión de la renuncia del titular de las aduanas, ¿cómo está ahí atacándose el problema de la inseguridad, del narcotráfico? ¿Cuáles son los efectos que se están dando en ese punto de las aduanas? Por favor, gracias. Bueno, como tu pregunta dirigida a mi persona es interesante, contesto diciendo que el problema es la corrupción. ¿Se acuerdan aquella anécdota de cuando había elecciones y el presidente Clinton expresó aquello de que la economía, tonto, algo parecido en la traducción? Bueno, yo sostengo la corrupción, Andrés Manuel, y el problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos. Estoy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad por su honestidad, nada que ver con lo que sucedía, ya es de dominio público, sería hasta de mal gusto repetirlo, pero es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación la honestidad, poner por lado delante de la honestidad. Entonces, lo de aduanas es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar. Es muy grande el problema, presidente. Sí, es como el problema de los homicidios. Si se dan cuenta, en robo de vehículo, en robo en general, inclusive en secuestro ha habido una disminución, pero seguimos padeciendo de los enfrentamientos de bandas que se disputan plazas, rutas de tráfico de droga, que constantemente se están enfrentando y esto viene de tiempo atrás, esa fue una herencia que desgraciadamente recibimos y que hemos podido controlar, pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos. Y nos preocupa porque no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida. Y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no, son seres humanos. Y por eso los convocamos constantemente a que depongan su actitud. Y algunos pueden pensar que es ingenuidad de mi parte, no, yo creo en el ser humano y creo que no se nace malo, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso lo de la atención a los jóvenes, para que no se vean obligados a tomar ese camino, porque el que cae en eso ya es difícil de que salga y queremos tener siempre abierta la puerta, no decir no nos importa y esto lo vamos a resolver con la Guardia Nacional, con medidas coercitivas, como se apostaba antes. No, esto lo vamos a resolver con justicia, con humanismo. Lo que también se me cuestionó cuando dije abrazos, no balazos, y vamos a ir avanzando en esto, tenemos que ir avanzando y dando el ejemplo que no haya corrupción, que no haya impunidad, que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades. Entonces, sí, en el caso de las aduanas viene una limpia, porque se han hecho intentos, hasta ahora director de aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas, que la aduana de Manzanillo, que la aduana de Lázaro Cárdenas, que la aduana de Tijuana, si les contara, algún día lo voy a hacer, ahora no, más adelante, todo lo que sucede, porque se fueron haciendo costumbres estos actos de inmoralidad, se fue haciendo costumbre el influyentismo. Pero lleva muchísimo tiempo y no cambió, lo del 2000 fue un engaño, hablaron de cambio, pero fue más de lo mismo o peor en algunos casos, siguió lo mismo. Hay una anécdota de un amigo, de un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, un amigo que jugaba con él dominó y era su amigo desde la escuela y le encampanaron por esa mentalidad. Le dijeron, oye, si es tu amigo el presidente, ¿por qué no le pides? Aprovecha ahora que te ayude, no seas tonto. Y ya, el día que se vuelven a ver para jugar dominó, mientras están moviendo las piezas, le dice, oye, Adolfo, pues somos amigos, estudiamos juntos, yo te estimo mucho, ya lo sabes, ¿por qué no me ayudas?, dame oportunidad de trabajar en el gobierno. Y le dice, don Adolfo, ¿y qué te gustaría hacer?, ¿qué quieres?, pues yo quiero estar en una aduana, en una aduana. Entonces, don Adolfo, que era un hombre honesto, de los pocos honestos, de los presidentes, le contestó sí, ve a ver al secretario de Hacienda, porque eso depende del secretario de Hacienda, nada más que si te nombra en una aduana ya no vamos a seguir jugando dominó, no vas a poder seguir jugando dominó con el presidente, entonces tú decides a la aduana o jugar dominó cada semana con el presidente. Entonces, no, 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 jugar dominó con el presidente, porque era un hombre bueno, que lo habían encampanado, pero ¿desde cuándo está eso?, las presiones de autoridades, de estados fronterizos o de estados donde están las aduanas, no en todos los casos, para poner a un conocido cercano de director de la aduana? Pues todo eso se tiene que terminar y ha costado trabajo. Es lo que sucedía y ha mejorado mucho en migración y va a seguir limpiándose migración. Y es lo que vamos a seguir haciendo en el SAT, nada de que yo tengo influencia y no voy a pagar los impuestos. O debo impuestos, pero no voy a pagar, o tengo un buen despacho de fiscalista que, por subiendo, o no voy a pagar, copiendo. Excelente. Pero no voy a pagar 비ика, no voy a pagar la 45% que va a pagar y no voy a pagar qué se cree que casi mierda, me voy a pasar. No voy a pagar con las credores o no 700 mil". de arriba para abajo, como se barren las escaleras y vamos hacia adelante. Pero tú tenías una pregunta para… Sí, sobre este incremento en estas zonas prioritarias. Sólo permítame, presidente, ¿Ricardo Agüed entonces ya renunció como tal y entraría alguien nuevo en su lugar? Sobre el titular de aduanas. Es que él me pidió que quiere estar en el Senado. Ricardo Agüed es un hombre íntegro, una gente buena, un hombre honesto, fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador y es una gente respetable, pero quiere ayudar en el Senado, él es senador de la República, ganó de mayoría, es muy querido, muy estimado, porque, repito, es una buena persona. Entonces, vamos a proponer un cambio en aduanas. Además, como me lo pregunta, lo respondo. Hoy voy a tener una reunión con el senador Agüed, vamos a reunirnos. También nos va a hacer una visita y va a coincidir el senador Ricardo Monreal, entonces vamos a platicar. Es otro tema, pero sí voy a hablar hoy con Ricardo Agüed. Si quieren poner la gráfica, por favor, de las regiones. Efectivamente, en algunas de ellas, no obstante su carácter prioritario, no hemos podido avanzar en los términos deseados. Sin embargo, en la mayoría de ellos, de estas regiones prioritarias, los resultados empiezan a ser satisfactorios por su tendencia a la baja. En el caso de Manzanillo, Ciudad Juárez, ¿y cuál era el otro? Zamora, Michoacán, que creció, por ejemplo, en manera comparativa, secretario. Bueno, Catepec, Monterrey, Acapulco, Cajeme, Guadalajara, Morelia, Zamora. Aquí está, bueno, en Zamora, Michoacán, evidentemente todavía falta mucho por hacer, no obstante el carácter prioritario. Juárez también es otra de las áreas sensibles. Y Manzanillo, particularmente Manzanillo y Ciudad Juárez, son dos áreas altamente sensibles por su carácter de rutas del narcotráfico. En el caso de Manzanillo es un puerto muy importante el acceso de precursores químicos que vienen particularmente de Asia y en el caso de Ciudad Juárez, bueno, pues una frontera que tiene la relevancia como punto de acceso de la droga al mercado norteamericano. En los tres, estas tres regiones prioritarias se ha dado un incremento de fuerza importante. Hay trabajo especial, particular de inteligencia en los tres puntos, más diría en Manzanillo y Ciudad Juárez, pero en las tres áreas también hay que avanzar en lo que ya mencionaba el presidente en el sentido de combatir la corrupción. Hay trabajo de inteligencia muy importante por parte de Marina, particularmente en Manzanillo y vinculado al manejo del puerto. Este trabajo de inteligencia, al igual que en otros puertos como Tuxpan, nos ha permitido ir avanzando poco a poco en la supervisión de estas áreas sensibles como aduanas y las apis con los que esperamos lograr dar pronto mejores resultados. Y, presidente, ayer el decreto que publicó ya salió en el Diario Oficial de la Federación, ya se publicó en la tarde. Sólo teníamos algunas dudas, los compañeros reporteros de La Fuente, sobre estas diez subsecretarías que se van a cancelar, cuáles serían, presidente, cómo se va a contraer ahí el gasto público, cómo se va a aplicar de manera fehaciente la Ley de Austeridad Republicana, pero ¿en qué dependencias se está pensando estas diez subsecretarías? Y nos los podría detallar, por favor, presidente. Gracias. Sí, te van a ir dando a conocer poco a poco, porque quiero hablar, quiero tener acuerdo con los secretarios y escucharlos, porque ellos me van a hacer las propuestas. Y a partir de eso, a partir de la observación que hagan, yo voy a decidir sobre estas diez subsecretarías con la idea de que puedan también ocuparse de otras tareas, tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad, primero, a que ya son otros los objetivos del gobierno. Ahora, lo más importante es atender a la gente, el pueblo manda, todo el gobierno tiene que estar dedicado a conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, antes el gobierno estaba como ensimismado, todo era para el gobierno y para facilitar el saqueo, el robo. Hablando de anécdotas, ¿se acuerdan de lo que decía Porfirio Díaz, cómo se imponía? Era entierro, encierro o destierro, o plata o plomo. Pero no sólo era mano dura, era también lo que se le atribuye, el maiceo. Entonces, en qué consistía el maiceo, si había críticos, opositores, decía Porfirio, ese gallo, ese gallo quiere maíz y se maiceaba al gallo y ya el gallo dejaba de cantar, pues eso se mantuvo por mucho tiempo y adquirió manifestaciones de distintas índoles. Por ejemplo, en el periodo neoliberal, ¿por qué se le pagaba tanto a los funcionarios?, porque era una especie de maiceo. Imagínense, imagínense, imagínense un ministro de la Corte que llegaba a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Un consejero del Instituto Electoral, 300 mil, pues ni modo que se aplicaran haciendo justicia, se tenían que hacer de la vista gorda, entonces ya no podemos nosotros, no debemos seguir con el maiceo, no pueden haber sueldos elevadísimos y la estructura de gobierno tiene que ser eficiente y no monumental, no faraónica, para que no cueste, para reducir lo más que se pueda el costo del gobierno al pueblo, sino al pueblo y que así el presupuesto se destine más a la gente. Entonces, eso también desde el principio dijimos austeridad, no sólo como asunto administrativo, sino como asunto de principios. Recuerdo lo del general y escritor Riva Palacio de la época de la Reforma, que se retira a escribir después del triunfo de la República contra el imperio y contra la reacción conservadora y lo manda a hablar el presidente Juárez y le dice usted que ha prestado tantos servicios a la nación, se le debe a usted dinero, porque usted pagó de su bolsa a soldados para defender a la patria y la respuesta de Riva Palacio fue a la patria no se le cobra, a la patria se le sirve, pues era la mística que existía en épocas de transformación. Esa es la mística que debe prevalecer ahora y dar el gobierno el ejemplo, entonces son funcionarios, servidores públicos eficientes, pero ya no podemos seguir destinando más recursos, aun cuando hemos hecho ajustes, al aparato burocrático, porque necesitamos más apoyo para la gente pobre, estamos decididos a escalar en lo social, cuando menos un peldaño más para llegar a la clase media, para atender a toda la clase media baja y a un buen porcentaje de la clase media media, llegar al 70 por ciento de los hogares, ya nos van a quedar el 30 por ciento, que no van a tener un apoyo directo, pero sí indirecto, como ya lo expliqué, pero la base hasta el 70 por ciento, va a tener protección, esto es estado de bienestar, seguridad. Ayer, ayer se dio a conocer y me dio mucho gusto que la inflación bajó, 2 por ciento de inflación o un poco más, pero una reducción importantísima. Esto es bueno, porque cuando hay inflación se afecta mucho a la gente y sobre todo a los más pobres, la inflación afecta mucho a la población mayoritaria. Entonces, ahí vamos, se había caído el precio del petróleo, ya está levantando, viene ahora a finales de mes la disminución de cerca de 12 millones de barriles diarios que se acordaron, a ver qué efectos tiene, yo espero que esto mejore el precio del petróleo, pero también decirles que nosotros ya tenemos un plan que consiste en refinar la mayor cantidad de crudo en el país. En vez de estar a expensas el mercado internacional vendiendo petróleo y comprando gasolinas, vamos a producir cada vez más gasolinas en el país hasta lograr la autosuficiencia y no vender ni un solo barril de petróleo crudo. Entonces, hacia allá vamos, ese es el propósito. ¿Lo de…? De acuerdo. Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Los periódicos del Grupo Cantón informan hoy sobre el trabajo de expertos del sector médico que enfrentan al coronavirus y que garantizan la mejor atención de los mexicanos que están arriesgando su vida. La pregunta es, después de esta emergencia, usted ya mencionó que se les va a hacer un homenaje, pero en redes sociales se están pidiendo que se les haga un monumento, un monumento no solamente a los médicos, a las enfermeras, sino también a los militares, a todas aquellas personas que están ahorita luchando en contra del coronavirus. Están pidiendo un monumento en el Zócalo capitalino y que este sea bautizado como El Amor a México. ¿Cuál sería su respuesta a esta petición? Y una segunda pregunta. Yo estoy de acuerdo que las enfermeras, los médicos están ayudando mucho, por eso tenemos que respetarlos, no agredirlos, al contrario, ayer hablamos de esto, felicitarlos. Son nuestros héroes, nuestras heroínas en estos tiempos difíciles. Y en el caso de las Fuerzas Armadas lo mismo, los marinos, los soldados. En el informe que presentó el general secretario, no sé si lo ponen, independientemente de la labor de la Guardia Nacional, se tomó una decisión de reforzar el Plan Marina, el Plan DN3 con más elementos. Quiero decirles que ya en los hospitales de Marina, aunque todavía afortunadamente tenemos camas disponibles, ya se está atendiendo a civiles en hospitales de Marina, en hospitales del Ejército. Empieza el Plan DN3 poco a poco, porque todavía las instalaciones del sector salud son suficientes. Atención a emergencia sanitaria, 18 mil 632 elementos. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero hay que consultar, yo creo que el mejor monumento es que se reconozca la función de estos servidores públicos y de muchos ciudadanos, aunque no trabajan en el gobierno. Ahora los médicos de los hospitales privados están ayudando, las enfermeras de los hospitales privados. Anoche en la reunión que tuvimos ya se informó, porque entró en vigor ayer el programa de apoyo de los hospitales privados para enfrentar la pandemia del coronavirus y que ya había nacido una niña, ya en uno de los hospitales privados, de una familia con seguro social, que ya se había, ya se había atendido un hospital privado, pero yo creo que para estas alturas, para estas horas, eso fue ayer, ya han nacido otros. Ya está el plan. Entonces, todo esto es solidaridad verdadera, que también esa palabra tan extraordinaria la desgastaron, ¿no? Sí se acuerdan, sí, como cambio, la palabra cambio, la desgastaron porque son muy buenos, hay otra palabra, un término, un concepto de la ciencia social, cambio estructural. Y luego echaron a andar las llamadas reformas estructurales y uno que se formó en la ciencia social sabe que lo estructural, un cambio estructural, una reforma estructural es algo de fondo para beneficio del pueblo, es una transformación. Entonces, ¿qué fue la reforma o las reformas estructurales? ¿Qué fueron? Privatización. O sea, convertir lo público en privado, ¿cómo se define en el diccionario? Busquen qué es privatizar? Y eso fue lo que hicieron, pero le llamaron reformas estructurales, o sea, se plagiaron, se robaron los conceptos de la ciencia social. Hubo un presidente que hablaba, además de solidaridad, de liberalismo social y fue el presidente que más promovió la desigualdad social. Bueno, eso, ahí se los dejo de tarea, investiguen. Una segunda pregunta. En el caso de las incidencias de contagios en los estados, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen los gobernadores? Y en este caso, bueno, que también pretenden achacarle toda la responsabilidad al gobierno federal. Y una pregunta para, en este caso, para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Han habido casos de militares contagiados por COVID y cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado? Si nos pueden confirmar, por favor. Gracias. Hemos tenido casos en personal de la Secretaría de la Defensa sobre COVID, tenemos 481 en total confirmados, tenemos 82, de esos son 60 militares en el activo, ocho militares retirados y 14 derechohabientes. Sospechosos, 256 militares en activo, 24 retirados y 117 derechohabientes, total 397. Estos son los que tenemos de personal ya con este COVID-19, hemos tenido cuatro muertes y actualmente tenemos nueve hospitalizados, ninguno de gravedad, todos están siendo atendidos, pero sí ya tuvimos el deceso de cuatro de nuestros elementos, tres el activo y un militar en retiro, no, militares, es decir, la Secretaría de la Defensa. Por parte de la Marina también tenemos casos. Aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 26 elementos que están internados, no están graves, están delicados. En Veracruz sí tenemos cuatro elementos intubados, que sí, uno de ellos está un poco delicado. Y ha fallecido un elemento en Manzanillo, era un capitán retirado que desgraciadamente falleció. El tratamiento que les estamos dando es el mismo que se les da a las personas civiles que recibimos. Aquí en el hospital de la Ciudad de México, hoy en día ya hemos recibido alrededor de 20 civiles, de los cuales tenemos hasta el día de ahorita en la mañana tenemos nueve intubados, que están delicados, pero están saliendo. Ya hemos dado de alta a dos que estuvieron intubados, pero afortunadamente lograron salir. No traigo el dato aquí exacto, pero en todo el país debemos tener alrededor de 35 elementos. Aprovecho para enviar nuestro pésame profundo, nuestro profundo pésame a los familiares de los fallecidos. De todos, civiles y militares, estamos luchando para que se eviten muertes. Por eso, el recordatorio a que sigamos las medidas de prevención, que se guarde la distancia, que se evite el contagio, que todos ayudemos. Es muy lamentable que se pierdan vidas humanas. Entonces, nuestro abrazo a los familiares de los enfermos, a los familiares de fallecidos, porque no son números. En cada familia, cuando hay un enfermo, cuando se pierde un ser querido, hay tristeza. Y expresar eso, no dejar de expresar nuestras condolencias y continuar con todas las medidas de protección. Es lo mismo pedir que se cumpla, se ha ido avanzando bastante, ya hay menos movilidad, la gente está ayudando mucho, haciendo caso y vamos a seguir presentando la lámina. No sé si la tenemos, la nueva, la de ahora. ¿Aquí es responsabilidad de los gobiernos? Es responsabilidad de todos y más que la prohibición, es convencer, persuadir. Así estamos. A ver, en el caso de los estados, con mayor cumplimiento, esto es muy satisfactorio, Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California, estos tres tienen más daño por la epidemia. Quintana Roo, sobre todo Cancún, la Ciudad de México que comprende también municipios del Estado de México y Baja California, en particular Tijuana. Y mi felicitación para la gente de estas urbes, de estas ciudades. Yucatán también tiene afectación, fue de los primeros en el sureste con infectados, pero han actuado bien y aquí se demuestra, en el caso de Yucatán. Y Campeche, que es de los estados menos afectados. En el caso del sureste, pues Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, los más afectados. Menos afectados, Campeche, Chiapas, Oaxaca, inclusive Guerrero. Y hasta ayer de los menos afectados, Veracruz, pero empezó a subir. Pero esto es lo mejor, con menor cumplimiento Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas. Pero no quiere decir que no estén haciendo caso, es que no es igual que los otros estados. En todos lados se está haciendo caso a las medidas. Esto nos apoya mucho, estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, ya faltan días para eso. Pero se ha logrado el propósito de mantener en horizontal la gráfica de incremento de casos y también, duele decirlo, de fallecimientos, en comparación con otros países. No es conveniente compararnos, sólo en lo interno. Yo tengo información de todo el mundo constantemente y de las medidas que se toman y lo que se debate sobre cuándo regresar a la normalidad, cuándo no, en qué condiciones, todo eso. Pero es para manejo interno, ya cuando pase la epidemia, entonces hacemos la evaluación entre todos. Los municipios, pues sigue igual, con menor cumplimiento. San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Saben dónde está San Luis de la Paz? Está en el camino de Querétaro a San Luis, la autopista, a mano derecha, se llega a este municipio que es de Guanajuato, que es de San Luis de la Paz, Pénjamo, Guanajuato, sí saben que ya vamos llegando a Pénjamo. Más nueve, y las Margaritas Chiapas, desde allá, por Comitán, por Ocosingo, entre Comitán y Ocosingo, las Margaritas. Y mayor cumplimiento. La delegación o la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo, de Ciudad de México, la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sigue bien San Nicolás de los Garza, Nuevo León. No ha cambiado, no ha cambiado, es lo mismo, y Mexicali, Baja California, esa es la que tenemos. Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Buenos días, señores secretarios. Señor, dos malas y una buena. Empiezo por las malas. Las dos últimas semanas se han incrementado los asaltos a las embarcaciones, sobre todo en la zona de Campeche. Vuelvo a recalcar que observo una falta de cultura marítima, porque en sus reuniones diarias sobre seguridad no veo que mencionen ese tipo de cosas, ese tipo de asuntos en el mar, no solamente de las embarcaciones. Se va a conocer porque la zona de Campeche tiene resonancia, es el servicio a las plataformas, pero también los pescadores en el Pacífico tienen problemas de seguridad, a pesar de la gran capacidad que tiene la marina. Yo conozco un poquito de la vigilancia que tienen en el Golfo, tienen una capacidad para ver una lancha, incluso pescadores. Sin embargo, se han incrementado. Yo quisiera que me dijera algo al respecto. Tengo otro tema también sobre el mar. El desembarco de tripulaciones completas, incluso de plataformas, por la COVID. El día de ayer se publicó en el Barlovento precisamente el desembarco clandestino de más de 100 personas de una plataforma particular y no los dejaron desembarcar en Isla del Carmen y tuvieron que irse hacia Tabasco. Incluso tiraron los uniformes, esos naranjas, esos overoles naranjas, los tiraron en la calle y cada quien se fue. Tengo el reporte, aunque no puedo confirmar, de que incluso son gente que, como son contratadas por el outsourcing, no tienen seguro social, no tienen liquidación, no tienen nada. Me gustaría que también me hiciera ese comentario al respecto. Y una tercera, una buena. En días pasados, un joven de 30 años de Jalisco tuvo a bien dedicarse a importar. Se trajo unas bicicletas de China. El agente aduanal y también la comercializadora lo transaron, lo engañaron, el que hizo el pedimento lo hizo con subvaluación. Obviamente, la aduana le requisó la mercancía, le tuvo que pagar el excedente, pero lo siguieron engañando. El caso es que vino aquí, se pasó 10 días parado allá afuera de Frente Palacio Nacional, me refiere que lo han atendido muy bien. Leticia Ramírez lo mandaron con el SAT, con la titular del SAT, también con el director de aduanas, que lamentablemente se va, qué pena, y lo atendieron muy bien. Llegó con documentos, porque dice que incluso en pocas horas le localizaron sus documentos y todo. Y lo mandaron a Colima, estuvieron con el fiscal, el fiscal más o menos lo atendió, lo pasó supuestamente con un ministerio público. El ministerio público le pide 22 días, incluso el fiscal también le pide 22 días. El joven dice que aquí lo atendieron muy bien, pero que allá en la aduana se está esperando, lo están ahorcando los intereses por el dinero que tuvo que pagar por un almacenaje de exceso. El caso de corrupción en las aduanas, pero habla a favor de lo que usted está haciendo respecto a la intención de borrar la corrupción en las aduanas. Ojalá y me pudiera comentar de estos tres temas, sobre todo lo dirigido al secretario de Marina. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente todavía está en práctica vigente la vieja consigna, pero ya se va a acabar. Es como lo del coronavirus, la consigna colonial de se acata, pero no se cumple. Sí, eso lo padezco de manera cotidiana, que se da una instrucción, se acata, pero no se cumple o tarda. Afortunadamente soy perseverante y voy a seguir y estoy seguro que se va a ir al carajo. No es una canasta, no es una canasta, es una canasta que se ponía en los barcos para poner a los marineros que se portaban mal, así se llamaba el carajo. La consigna esta y se tiene que hacer justicia, pronta, de manera expedita. Entonces, vamos a seguir ayudando con todo lo que podamos y le quiero pedir al almirante Ojeda que les informe cómo se cuidan las costas, los puertos. Me consta que hacen un trabajo de primera, pero sería bueno que lo expliquen. Y qué bueno que hace usted esa pregunta, porque a mí no se me hace una pregunta mala o de una pregunta, como dijo usted, la buena y la mala. A mí se me hace la buena, se me hace la mala, se me hace buena y le voy a decir por qué. Este trabajo, para empezar, no es tanto los asaltos que ha habido, como dicen. Reconocemos nosotros la Marina de que sí hay asaltos, pero la otra parte, empresarios y concesionarios deben reconocer también de que les hace falta muchas cosas. Y le voy a explicar. El día de hoy ha habido una serie de asaltos, lo reconocemos, implementamos más medidas, no se las puedo decir, pero sí lo que le puedo decir es que en la semana que viene vamos a tener una reunión con los empresarios que quieran, con los concesionarios que quieran, para explicarles muchas cosas en las que ellos están fallando. Si yo me quiero aliviar de algo, primero tengo que reconocer que estoy enfermo para poder atacar ese mal. Nosotros reconocemos nuestras situaciones, ellos no lo hacen y le voy a decir por qué. ¿Qué pasa cuando hemos agarrado embarcaciones o barcos robando combustible? Ningún concesionario se nos ha acercado a decir, oiga, voy a dar de baja al capitán, voy a irme sobre la tripulación. No hacen nada, pero ahorita que se les está afectando con ciertos robos, entonces sí levantan la mano. Yo creo que aquí es cosa de dos, ellos y nosotros. Le vuelvo a repetir, en la semana que viene vamos a tener una reunión allá en Ciudad del Carmen, en la zona naval, nos estamos coordinando para eso. Pero quisiéramos que fueran, no los dueños, a lo mejor los asesores jurídicos o los capitanes, no sé quién, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que quieren que hagamos nosotros? Pero ellos tienen que hacer algo también y sobre todo basarnos en la Organización Marítima Internacional, que tiene ya ciertos códigos y establecimientos o ciertos lineamientos para que los barcos que estén en alta mar en la zona de Campeche deben cumplir con ciertos lineamientos, que muchas veces no los cumplen. También por eso les digo que ese es un trabajo de dos y eso lo vamos a hacer y lo vamos a dar a conocer para que sepan que no nada más es eso de que asaltan, nada más. Y es más, les puedo decir unos datos. ¿Cómo es posible que lleguen a asaltar un barco? Ya saben sobre lo que van, duran alrededor de tres, cuatro minutos y ya saben lo que se van a llevar. Y muchas veces lo que se van a llevar está sobre la cubierta, hay colusión. La gente, la tripulación de esos barcos son del área, de frontera, de Ciudad del Carmen, de Dos Bocas. Entonces, también ellos deben de poner de su parte. Si me permite decirle algo, señor secretario, con todo respeto. Álvaro Bento le ha ganado un poco de respeto con la gente marcada, con los marinos mercantes de los barcos offshore. Me mandan videos, me mandan audios y me mandan datos muy puntuales. Yo he tratado de corroborar esos datos con la Comunicación Social de Marina, de la Secretaría de Marina. Y no voy a decir el nombre del funcionario, pero me ha mandado al INAI. ¿Me ha mandado qué, perdón? Al INAI, a que pregunte al INAI. Bueno, pero el punto es el siguiente. El jueves pasado tuve, el jueves no, el viernes pasado tuve una notificación, un marino mercante que estaba en un barco offshore, estaba recibiendo la información por parte del Merckx, de un barco Merckx, que es también offshore, que había un asalto en esos momentos. Me lo pasaron por radio, yo a su vez hablé con el funcionario de comunicación social y me informó que en el centro de control le decían que en 15 minutos estaría una lancha de estas preciosas que tienen ahí, que creo que corren a 30 millas por hora. Estaba a 5 millas el barco asaltado y me dicen que no llegaron porque no hubo nada, pero era una plataforma la que estaban asaltando, no era un barco. Y además era una plataforma de producción, no tiene personal. Calculando la distancia que tiene en llegar la patrulla a la plataforma, debió haber estado prácticamente en 15 minutos, no más. Sin embargo, otro barco, el Bucaner, que estaba también a una distancia parecida, la Marina, la Secretaría de Marina, el barco que fue a asistir, tardó dos horas y media. Son datos que están corroborados por su servidor. Yo entiendo y conozco un poquito al respecto y ojalá yo pudiera tener un poco más de acceso de cómo está haciéndose esto, porque también tengo otra versión que no ha podido corroborar y que coincide con lo que usted está diciendo. Parece que por ahí hay algo de dinero, no es precisamente un robo, porque mi pregunta es cómo es posible que una lancha con cinco, con ocho personas, una lancha con motor fuera de borda, suba a un barco a robar celulares, una computadora, una laptop. No me parece que sea congruente. Lo que me dicen y no he podido corroborar es que hay otro tipo de tráfico y van por el dinero, porque la embarcación a la hora de entrar al puerto es revisada. Y entonces los puestos piratas se roban ese dinero, entre comillas, y después se lo reparten. Por ahí va y no he podido llegar y ojalá tuviera un poquito más de oportunidad de conocer ese tipo de cosas. Estamos haciendo nuestro trabajo, júrelo que no estamos haciéndonos a un lado, reconocemos nuestro compromiso. Y también quiero decirle que en las plataformas, fíjese, tenemos desplegados en las plataformas que están activas, vamos a decir, porque hay unas plataformas que le llaman ellos satélites, que están vacías. Ahí es donde se están llevando los robos, en las plataformas satélite. En las plataformas que están habitadas y que tienen mucha actividad, tenemos personal de infantería y de marina las 24 horas del día, no se ha dado ningún asalto ahí. En las plataformas satélites, Pemex está habilitando la manera de que pueda haber algo donde nuestro personal esté ahí, se pueda habitar ahí para que nuestro personal esté ahí. Tenemos alrededor de 600 personal de infantería y de marina en diferentes plataformas, que hasta ahorita, el día de la fecha, en esas plataformas no se ha dado ningún asalto. Por eso es que cambiaron a los barcos. Pero vamos a tener una plática con ellos en la semana que viene para ponernos de acuerdo, que ellos cumplan con sus obligaciones y nosotros los vamos a apoyar, así como no. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre el tema de la vigilancia en el mar en sus conferencias, en sus reuniones. Hombre, es que un día les vamos a invitar, ya habíamos quedado, nada más que pase lo de la emergencia por cuestión de la sana distancia, poco a poco que vayan a las conferencias de las seis de la mañana, a las reuniones de gabinete, para que se den cuenta de cómo es. Entonces, el primer tema del orden del día en esa asamblea es seguridad, obviamente, y viene una revisión de todo. Cada semana hay un informe especial de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, especial y diario. Bueno, revisamos lo que sucede en todo el país, tomamos decisiones y nos enteramos de acontecimientos de todo tipo, de todo tipo, incendios, cómo está el estado del tiempo, dónde van a haber lluvias. Hoy ya vimos que se empieza a formar el primer huracán lejos de México, pero ya vamos a entrar a la temporada de huracanes. Entonces, las cárceles, desde luego las costas, los puertos, las detenciones en alta mar, en costas, las pistas clandestinas, lo que sucede en la frontera, en todos lados, es diario el análisis y la toma de decisiones. Sólo así podemos tener éxito e ir avanzando. ¿Sobre los desembarcos de los enfermos o posibles enfermos de plataformas y de barcos? Se está cumpliendo con lo que se definió por la emergencia sanitaria. No sé en este caso en particular si está permitido, depende de la actividad que realicen, pero ahora mismo se te da la información. Sí, señor. Sí. Y nos vemos mañana, porque una de las cosas que nos recomiendan también los médicos ahora con la epidemia es que podamos comer bien y a la hora. Y repito, comer bien no es comer en abundancia, es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores que el maíz, el frijol, el nopal, tantas cosas que hay y cuidar mucho la alimentación. Ya dijimos, vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional, porque lo del coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, esas enfermedades tienen mucho que ver con la alimentación, con la mala alimentación. No es la escasa alimentación, a veces es la abundancia en alimentos dañinos, sobre todo lo que tiene que ver con niños. Tenemos que cuidar mucho eso. Pasando lo de la campaña del coronavirus, viene una campaña sin dejar las que tenemos pendientes de no permitir y hacer conciencia del daño que causan las drogas, esa la tenemos que mantener. Y esta de orientación, educación nutricional, que es fundamental de cómo es hasta más barato comer sano, más barato, nada más, se los dejo de tarea, un kilo de papa, un kilo de papa que lo hacen en la casa con poquito aceite. ¿Cuánto es, cuánto cuesta con relación a las bolsitas de papa? Por eso, no es nada más un asunto de salud, es un asunto también de economía, de eso vamos a hablar, porque no es posible que se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan, que son caros y nos afectan o nos pueden afectar. Pero no es sólo la cuestión de salud, es también la cuestión económica. Imagínense un refresco embotellado para un chilate, para un pozole, la fuerza, la energía, lo que significa como alimento energético, un pozole de maíz y cacao, chorote, se cuesta muchísimo menos que un refresco industrial y muchísimo menos que una caguama. Bueno, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.